Aunque no No quieras nada conmigo Aunque pretendas Olvidarte de mi No lo puedes lograr Yo se porque lo digo Porque mis besos Estan dentro de ti Ahora quieres Quieres demostrarme Y te sientes Muy feliz Sin mi Pero lo intentas Y no puedes Olvidarme Mi recuerdo Cada día Vive en ti Muchas cosas A la mano Las aprendiste De mi No lo puedes negar Tu bien sabes Que es así Porque nadie Te ha de amar Como yo te amaba A ti Ernesto Velázquez Ernesto Velázquez A tu salud Tu me abandonaste Tu me abandonaste Porque lujos No te pude dar Pero mi amor Era tan grande Tan puro e irreemplazable Pero tu en cambio No lo supiste valorar No lo supiste valorar Ahora que Que ya estas muy lejos Ahora puedo Puedo agradecer a Dios Que te hayas alejado Y que no hayas regresado Eso fue Eso fue Para mi lo mejor De los errores Se aprende Y de esto Yo aprendí Que no perdí nada contigo Porque te conocí Porque amores como el tuyo No los quiero Para mi Para mi